Bienvenidos a los parques y bosques de Pensilvania. Es muy importante que todos sigamos las reglas cuando usen y visiten un parque local o un bosque local en Pensilvania. Por favor, y escucha y aprende un poco más sobre las reglas que debes de considerar seguir cuando visites un parque o un bosque en Pensilvania. Recuerda no traer alcohol a un parque o bosque de Pensilvania. Alcohol y bebidas alcohólicas para adultos no están permitidas en un parque o bosque en nuestro estado de Pensilvania. Basura. Es muy importante que todos sepamos recoger nuestra basura. Es fácil de hacerlo. Lo haces en casa, ¿verdad? Por favor, cuando uses un parque o un bosque en Pensilvania, recoge tu basura o por favor bótala en uno de los basureros correctos durante la visita de un parque. A todos nos encanta la música, ¿verdad? A mí también. Bien, es importante que sepas solamente usar el volumen apropiado de la música cuando visites un parque. A veces visitamos un parque, pero nos encanta poner la música sumamente alta. Es importante que por favor consideres a los otros que están visitando el parque. A veces la música muy alta interrumpe su día. Muchos de nosotros tenemos un animalito, ¿verdad? Claro que ellos también están bienvenidos a visitar un parque, pero es importante que cuando ellos hagan sus necesidades en el parque, recuerdes recoger las necesidades de nuestro animalito. Gracias.